Hola amigos, hoy día voy a hablar de la posición correcta y natural. Cada uno tiene una posición natural y correcta de acuerdo al resultado del sonido en la trompeta. Es muy fácil, por mucho tiempo se ha oído hablar de la posición para arriba tres cuartos, un cuarto para arriba, dos cuartos para abajo, un cuarto. Pues la verdad me da que hacerles una broma y decirles que nosotros no somos un cuarto, un hotel, donde hay tres cuartos para arriba, tres cuartos para abajo. Lo cierto es que el resultado, les repito, el resultado del sonido nos indica dónde es exactamente la posición natural de cada uno de nosotros. Es muy fácil, ponemos la posición M en los labios, para algunos M va a ser muy abierto, para otros mucho más cerrado, eso depende ya de cada uno. Entonces, hacemos M, respiramos, ponemos la boquilla aquí, así, en la nariz, respiramos en M, y dejamos salir el aire y dejamos que la boquilla baje. Donde empiece a crearse una vibración natural, ya sea aquí, o ya sea acá, o ya sea en medio, pero ahí hay que insistir para que se produzca la vibración natural y naturalmente venga el sonido de la trompeta. Mire. M. Yo no estoy vibrando, yo estoy dejando que el aire salga, y el aire hace que los labios entren en vibración. M. Ahora ya tengo la nota en la cabeza, M. Desfiro. Recuerde, M. M. Gracias. Ya.